¿Cuántas veces me habré preguntado qué es lo que se desata detrás de su cara? Si tú supieras, si yo te dijera, si yo te contara, la enlazaron y se ha desatado Y envía por la acera el vuelo de su falda, es su bandera, es donde guarda, su nombre se llama Marea Y estaba tan solita que me fui pa' ayer, ¿quieres hablar conmigo? Pues claro que sé Su soleroza es una vieja enjuta, rodea de hijos de puta Que se ríen de ella, pues todos quisieran ser como Marea Música ¿Quién le iba a decir que al final iba a unir su tripa con la mía? Con un poeta de cañería, poeta de mierda de manos vacías Que necesita alguien cuando va a caer Que borra las fronteras con solo sus pies Dame fuerte la entrepierna, no me dejes que me duerma Y esta noche me la aspiro a enseñarle los dientes al mundo contigo Márea 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 Gracias por ver el video. Marea, de quien pudiera comer. Marea, de acostarme con él. Marea, y morirme 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 con él. Marea. 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 Marea.